ya no sé qué hacer con tanta plata con tantos millones donde ponerlos donde los puedo poner 17 millones no tengo con quién compartirlo así que si me pueden me pueden gente agregar a social club tortus separado tqc como 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 mi canal de youtube de un canal de youtube así que no sé no sé un mira las armas huya yo mira cuando estoy me levanté borracho me levanté me levanté tan borracho que nada estoy acá estoy 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 en mi taller mi taller y me valió como 4 millones por ahí no sé no tengo tanta plata con eso jaja tortuguitas tortugones estamos acá en un gran vídeo tercera parte creo si no mal me equivoco y perdón si me equivoco pero si tercera parte de golpea el casino preliminares miniserie eulala y este el baño no necesito y el baño un sitio y bueno para abajo no pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito el daño les voy a mostrar un poquito el taller antes de hacer el golpe y nuestros autos porque no a ver y a ver a ver esto está bueno ante antes de comenzar el golpe estaría bueno matar tatatada ahí no ir a hacer como una guerra y estaría bueno hacer una partida a un sprung me gustaba que la coca que la coca un dólar que va para nuestro bolsillo ponemos el dólar y sacamos el dólar ponemos el dólar sacamos el dólar porque estas máquinas es nuestra porque patrocinamos lo que viene a ser sprung bueno cortecito antes de comenzar gente tordovitas perdones le voy a comentar que abajo la evolución le voy a dejar si quieren 50 millones diarios y un chat gratis este taller gratis en el todo todo gratis más que nada pueden ir a ver mi vídeo que ahí arriba les voy a dejar acá arriba está tan 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 ahí arriba le voy a dejar le voy a dejar un tutorial de cómo usar cosas ilegales más que nada nada más que nada y tienen todo esto miren miren el mozo y que el mucho para la la un chiquititi perfecto está lindo y afuera me parece está lloviendo gente está toda la fórmula 1 pim pum par no sé cuál elegir no sé cuál es tanto arte que no sé cuál elegir mi gente no sé sinceramente no sé no sabo no sabo cuál elegir no sabo no sabo no sabo como para ir al otro taller acá no planta del b1 del lugar y vamos a entrar como nos compramos todas las plantas tenemos todas todas las plantas para para los autos papá a ver mira un que google a la aula hola hola de fondo también mamá una larga que está tosiendo me vamos patricia alejandra peñalba te mando un saludito muy grande mami yo sé que meta es suscriptor a mirar bien miren esto miren esto miren el miro que una visita uy que que piolita uy está está la compramos en la primera parte de tortugas tortugas le voy a comentar una cosa que lo que vamos haciendo en esta miniserie en la primera parte bueno ahora cuando vayamos al negocio de la masquinita le voy a comentar primero porque me olvide me olvide gente y este miro mirad 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 este mira este me gustó este me gustó bueno me gustó me gustó me gustó gente en blanco no mucho en blanco así si me ha lo que es esto mira gente que lindo bueno vamos a las masquinitas al negocio la maquinita somos dueños de todos somos dueños del gta papá tenemos todos nosotros papá tenemos tenemos todos tenemos tenemos todos cuando hay solas y me dijo una vuelta a mi abuela mi abuela de lidia llama lidia sos a mi abuelita hermosa bueno a ver no es muy lindo el día bueno les comentaba que cuando llueve así que hay un poco el sol dicen que va una vieja volando en la escoba no sé por qué eso me lo dijo mi mamá cuando viera el chiquito será verdad no sé no se sabe y mira una no me gusta no me gusta para vamos a hacer una cosita porque no me voy a ese cambio no me gusta gente no me gusta ese cambio de agua de la sprung aguante la sprung baba que más rica no ustedes saben cuando yo era chiquito le voy a comentar una cosa o párpara está en rojo ay 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 bueno ahora está en verde bueno ponele también cuando yo era el chiquito yo tenía mucho me parece que tenía como una estaba mal de salud y la lo que nace la sprung la spray obviamente la spray les juro que me salvo de tanto uy qué pasó cuando se había acordado no sé qué pasó sinceramente pero bueno les sigo comentando vamos que está en rojo bueno les sigo comentando mientras en rojo ahí está tan verde bueno vamos y nada y yo estaba mal creo que estaba mal de salud era muy chico tendría unos creo 4 o 5 añitos y sinceramente yo tomaba la sprung o sea la spray en la vida real y la sprung acá en el gta online gta 5 no tomaba la sprung en la vida real y nada me salvo como que no tenía dolor de cabeza con el chiquito tenía dolor de cabeza tenía fiebre tenía esto tenía me es como que no sentía como que me estaba por morir y el doctor le nos recomendó la sprung y te o sea la spray y nada y nos sentíamos mejor es como que está es mejor es mejor pero bueno la coca cola que no se lo conoce gente como que te engorda te explota te nada loco no 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 está bueno no está bueno loco no no eso no no se hace caca es caca uy para boludo a tocar la cocina dale boludo dale fermento ahí estamos vamos a estacionar esta nave por acá esta nave por acá vamos a estacionarla por acá que calidad estacionamiento ahí está que hermosa nave si quieren tener la nave ya saben vayan a ver el vídeo de 50 millones diario 50 millones diario y un chat gratis está verdad y tienen tienen hasta esto gratis bien todo gratis todo todo con el torte que usé lo tenés gratis lo pedí lo tenés lo tenés gratis eh aguante el tereré yo a veces cuando me levanto no sé a quién le importa esto pero les comento mientras vamos a hacer las misiones yo porque a mí me encanta comentar todo porque por el simple y esta me da la cara de esto mirada le falta un ojo a él se ve para el apocalipsis zombie no hay nadie acá pues en fin les comentaba y esto como si juega ahí está que tengo una moneda a cambiamos cambiamos de música vamos a cambiar de música a ver hip hop vamos a poner si a ver para que no escucho para para les comentaba que yo cada vez que me levanto cada vez que me levanto tomo un tereré con mi mamá yo tengo que comprar hierba tengo que comprar azúcar compro todo yo gente compro todo pobre mi mamá necesita tomar tenerte viste y bueno hay que hay que ayudar viste hay gente hay que ser así hay que ayudar a la familia hay que comerciar bazúcar cuando uno tiene 26 años no lo tiene que tener al pedo sinceramente hay que ayudar y mira que hay platita en la un humor esta oficina no me gusta para nada no me gusta ahí está cada vez que entramos acá hay que una moneda en serio esta loca se va a ser millonaria millonaria papá bueno vamos 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 ya vieron el taller y vieron todo esto nada acá tenemos arsenal o algo del estilo tenemos para para nada no tenemos para cagar a cada gente no tenemos si creo que tenemos auto en la otra planta me parece no sé perfecto acá vamos a seguir la como le comunicaba como le decía gente un poco más me voy a comer micrófono o sea no sé para qué me acerco como si fuera un micrófono no a un micrófono 35 mil pesos entonces no sé para qué me acerco ahí me aleje no sé si me están escuchando pero yo estoy no sé más cómodo ya tengo respaldo en la silla en la silla gamer ahí está bueno gente estoy gritando no sé si me escuchan bien fuerte no sé qué sé yo no sé pero a lo que voy la primera parte lo que hicimos reconocimiento del casino información al casino la segunda parte contenido de la cámara y en esta primera parte digo perdón gente tercera parte tengo ya tengo sueño en esta tercera parte cita lo que vamos a hacer lo más votado en los comentarios elegir la estrategia yo les dije en la segunda parte en la segunda parte les dije si estafa maestra que o por la fuerza que los comentarios lo me digan y lo más elegido de la gente lo que dijo estafa maestra estafa maestra mentira no sé si lo eligió no sé si la gente lo eligió más o no capaz que por la fuerza lo eligieron más pero no sé yo estoy haciendo vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo o sea estamos a jueves no 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 que jueves estamos a miércoles 5 de octubre miércoles hoy es miércoles 5 de octubre y hice la primera parte la segunda parte y está la tercera parte y estoy haciendo todos los vídeos en un solo día sinceramente no había bastó gente no había bastó a ver o sea yo lo hago todos los vídeos y a la semana subo todo así sencillo así de ello perfecto vamos a ver vamos a tener de luna a viernes no de luna a luna vídeo 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 atac el pistolero vamos a elegir que tenemos el pistolero como lo perfecto a ver perfecto pendiente vamos a elegir el pistolero vamos a elegir un experto seguro que quieres contratar a la gente como pistolero sí porque no podemos volver atrás por eso el juego nos pregunta de vuelta de esto a ver el conductor este está bloqueado porque está bloqueado porque está bloqueado gente no no sé por qué está bloqueado no nos queda de otra a ver que este que tiene 10 por ciento digo 9 por ciento conductor el espabilado vale edad el spot espabilado el ester que me guardia el conductor es que me insulta el hacker hacker a anteriormente a éste habíamos contratado a éste la tajada de un experto a ésta no está perfecto si me da un poco de acojonal pero es la mejor de dos perfecto y en bien está bien perfecto ahí aún así eligiendo a los mejor citó que tenemos 10 por ciento en pistolero 9 por ciento del conductor y 9 por ciento de hackeo sinceramente esto para que no entiendo un carajo le voy a decir la verdad estamos improvisando a ver sus fusiles mk vehículo no sea perfecto yo anteriormente cuando tuve que hacer esta preliminar y yo lo que hacía por ejemplo hacia esta misión de ruta de la patrulla o sea esta misión y no tenía nada que ver no tenía con el golpe o sea tiene algo que ver por el simple hecho para que si no haga más fácil para entrar etcétera para que no den más posibilidades pero no es así no es de hacer esta misión ruta de la patrulla después descargamento de eduán no después etcétera no todo lo que tiene en el signo este amarillo por si decirlo así que no me acuerdo que corre que si no era esos hay que hacer esos hay que hacer ve por ejemplo este subfusil sus fusiles mk2 hay que hacer este después sultán clásica hay que hacer este después hay que hacer este no e después bueno equipo de hay que hacer este hay que hacer este van sería una dos tres cuatro cinco seis gente son seis 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 misiones seis partes a partir de ahora son seis partes sinceramente ahora ahora si queremos más que esto no termine más sinceramente y que sean más partes son seis siete ocho nueve diez hay bastante bueno vamos a hacer vamos a hacer esta misión la tercera parte vamos a hacer esta no no sé para qué vamos a elegimos esta la del esther creo que debe hacer del cambio te acuerdas de los paneles de seguridad dispositivo de hackeo misión preliminar del golpe si vamos a hackear lo que de la lesión a esto sí perfecto dispositivo de hackeo bien perfecto no pensé que si estaba cayendo plata ahora no como a la falta de la verdad perfecta y que autas que camionetas ve hasta la puerta de donde hace un haste con un pase de seguridad de algún agente corrupto del f y para poder acceder a su sede perfecto bien 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 yo sinceramente tengo una gana era el terror bail bueno va perfecto pues vamos primero al terror bail vamos a yo sinceramente no me da ninguna ninguna espina digamos ir a esta misión así a estas misiones así con un auto normal que esté blindado por ejemplo este camión está blindado vamos con este camión que está alindado sinceramente mantén luz de la lista perfecto ahora que lo mostramos en la en la parte anterior en la misión anterior en el capítulo anterior como quiera llamarle vamos 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 gente perfecto por acá o por allá puede ser un cortecito gente para ver si se está grabando no es decir me suele pasar así ahí volvemos bastante bien gente bastante bien lo que pasaba que si no grababa o lo ve etcétera y yo te decía una misión voy a tener acceso de vuelta o sea tengo que hacer todas las preliminares hacer el golpe y después de vuelta que estará grabando esta misión hay alguien sin pacu no man hat coaching me parece que son ingleses creo por los nombres son medio raro hablando de nombre raro yo tengo un nombre tampoco que tengo un nombre árabe sinceramente y acá no más es esa y no más esa y no más gente así que por más que tardemos un toquecito no pasa nada no hay problema no salteamos la roja porque bueno no nos puede se ve que en este juego no nos pone el multa ya llegamos a hacer esto la vida real o matamos una vieja la pasamos por arriba chocamos a alguien vamos preso obviamente y bueno y si toca a alguien a ver como que te te scratchan públicamente lo peor es que el público creo yo debe ser la peor condena del scratch público bueno así que no hay que conducir así gente en la vida real ahora yo me acuerdo que manejaba la camioneta de mi papá me acuerdo el lindo momento que lo quito que era después cuando bueno nació mi hija zaira ali mi bebé hermosa mi negrita ahí ahí entendí que hay que manejar tranquilamente porque bueno hay criatura viejito viejita anciano anciana lo mismo no entonces hay que manejar tranquilamente uno tiene padre madre tiene abuelo abuela tiene perro animales y bueno hay que cuidar al otro en el manejo así que nada no sé que no sé qué estamos haciendo acá estamos por acá perfecto ok solamente esto de tío se dedican a abusar a los datos de la vida no sé yo después lo elimina a todo esto hay que matar a todo esto elimina a esto fácil es fácil esto se hace así gente esto se hace tranquilamente entonces así tranquilamente claro así se hace así listo uy uy era mentira en un chiste era más de la tremenda la primera mitad tremendo a esta primera misión de acción yo porque digo de primera porque estamos en acción loco está acá tengo venía de acá a quien debemos matar no sé uy a esta base escondido ahí no te había visto hermano no te había visto papá vamos a registrar a esta gente perfecto hula la lo registramos y nos vamos vienen ahí los bomberos bien entra en el edificio del fin algo así perfecto está bien 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 y voy a hacer una cosa vamos a vamos a dentro vamos a dentro la del terroba y vamos a ir adentro del terroba y mi gente vamos adentro del terroba y y acá está nuestro opresor si vamos más rápido mi gente esto no es linda o sea el lindado pero si nos tiran tiro no no va el opresor no nos va a defender pero podemos escapar rápidamente si nos cachan entonces nada vamos a ver vamos a ver si va más rápida la cosa sigue uy 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 vamos por arriba de última perfecto vamos 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 ni canedo ni canedo el mica el ni canedo salúdame porque te dejo como camilito en el primer episodio en el primer episodio hicimos un duelito a camilito no nos saludó lo fuimos a buscar como con de todo lo que hago lo que vamos matando dentro del edificio del fin ok bueno no había espacio gente ahí está tengo que cualquier cantidad de arma no sé si vendrán con otra vez siempre hacemos a gente miren miren lo que tenemos acá nuestra somos del fit somos del del fin creo que del fin divina deben hacer fbi y no no sé pues bueno pasamos creo dentro del edificio entramos a alertar a sacosos a la gente si por veces de varios tiempos de su cono de visión bueno bueno tranqui 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 claro entendí está bien listo vamos a ver acá tengo que entrar adentro entramos adentro nomás ahí estamos entramos ojalá que esto se esté grabando bien con el micrófono no sé será no será no tengo ni la menor idea bueno joder ha llegado arriba del todo el dispositivo de busca debería estar en el servicio ok yo no sé si para por ahí solamente la aplicación se puede acelerar a la señal tarde yo sinceramente no voy a querer matar a nadie no te no te usa nada yo creo que no vamos 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 ahí está perfecto vamos por acá vamos a hacerlo hacemos perfectamente bien en la misión por lo menos entramos si otras tendrá más no sé para qué pero entramos ahí está muy bien has obtenido el dispositivo de hackeo vuelve a entrar el ascensor listo volvemos a entrar el ascensor evitamos lo estoy viendo el gps evitamos todos los los cosas rojo vamos 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 capaz que si corro gente es como que hay un whatsapp esa whatsapp whatsapp web es capaz que si evitamos todas las cosas rojo capaz que bueno en fin ya nos vamos nos vamos nos vamos 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 mi gente ahí estamos salimos del fbi digo del zip abandona el edificio vamos 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 mi gente oh tranqui allá vamos hoy allá no 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 tranquilo tranquilo no matan gente no matan gente no mata corre corre allá corre 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 vamos vamos y todavía todavía no cantemos no cantemos victoria gente no cantemos victoria no nos mataron de casualidad mi gente me agarraron de eso de cosas bueno desde algo me agarraron así como que no no sabía que iba a suceder eso gente sinceramente porque si no sacaba el arma de último pero digo bueno vamos a correr porque no me voy a poner a los tiros ahí por el simple hecho que me matan ahí todo y nada gente de paso que nos libramos de la de la poli pero que tenemos que hacer es ir a comprar máscaras así que nada vamos a ver qué pasa mi gente listo no libramos de la polia y si se puede igual comprar la máscara la máscara ahora tenemos que comprarla después no sé no hay que venir después también después vamos a comprar están a ver no que me aquí me saldaba el máscara de cine ha cerrado huele más tarde perfecto cerró justo a justo también que tenemos esta misión así que nada gente vamos para arriba perfecto tortugas tortugones lleva el dispositivo de hackeo hasta el salón recreativo hacia nuestro negocio vamos 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 que cada vez falta menos cada vez falta menos mi gente para el simple hecho de como llamar esto armese esto él para el golpe entre comillas falta menos falta como 7 a 76 era misiones más pero no hay que no cunda el pánico ahí está ya casi llegamos perfecto perfecto ahí estábamos listo vamos acá y no vamos acá listo tortugas tortugones hicimos a la perfección lo van a hacer la preliminar de esta esta gran misión muy pero muy buena para la próxima vamos a tratar a full también para la próxima vamos a tratar a full emisión preliminar del golpe completada ha llevado el dispositivo de hackeo dispositivo de hackeo gran misión así que ya está ahí para la próxima lo que vamos a hacer es la siguiente ya le habíamos elegido estafa maestra perfecto no esto no es me había olvidado que era acá ahora perfecto el tema de las máscaras visita de allá vamos a ir para la próxima parte vamos a ir a comprar las máscaras a ver cuál es mejor y vamos por parte y después vamos a elegir digamos el vehículo para la próxima parte gente lo que esta misión es para elegir el vehículo de huida del golpe de casino y la máscara para la próxima parte así que tortugas tortugones y la gente del fit ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para la próxima parte de preliminares del golpe al casino te cursé chau eso